¿Cómo cantas Alan? ¿Es tú? ¿Has bajo la manga para levantar mujeres? Cantar. Bueno, yo pienso que cantar es el plan número uno para conquistar. Es el plan que yo les digo a las muchachas, mis amores, vamos a un karaoke, yo no sé cantar y allá... Se hace el bobo y de repente deja todas sorprendidas. ¿Esta canción de dónde viene tanta letra tan bonita? ¿De pronto quizás para alguien, alguna musa, inspiración que tengas por ahí guardada? Bueno, yo pienso que esta canción la grabé pensando en la mamá de mi hija, porque de un momento a otro como que las cosas cambiaron, ¿no? Ya no era lo mismo, ya no me amaba, ya no me extrañaba, ya todo le daba igual. Pero obviamente yo también superé eso y ya pues volví y te digo, estoy desenfocado en la carrera. Pero pienso que es una canción que va muy dirigida a eso, al amor. ¿Seguro? ¿No la extrañas, Alan? No, ya no. ¿Cuatro mesecitos? ¿Ha pasado poquito? No, pero no, cuatro meses ocupado, trabajando duro con mi promoción, entonces créeme que estoy relajadito. ¿Qué busca Alan en una mujer? ¿Cómo la buscas tú quizás? De repente que llegue alguien y diga, no, esta vieja nada que ver conmigo por más bonita, por más churra. ¿Físicamente hablando y emocionalmente hablando? Físicamente, bueno, para mí que tenga cara y cola. Ah, sí, pero salió como de esto. Casi dice cara y cuerpo nomás. ¿Pero entre cara y cola? Cara. Sí. Es que lo que usted mira todo el día es la cara. Sí. Porque es que si uno peleara con la cola, uno dice, pues me quedo con la cola, pero es que sí, la cara es importante. Sí, cara, sí tiene cara y, bueno, tiene un poquito de cola bien. ¿Pero flaquita o repuestica? No, mira que a mí me gustan mucho las mujeres. ¿Repuesticas? Sí, sí, tresuditas. ¿De dónde agarrar? Sí. O sea, usted está descalificada. Usted no pasa. Pero yo, usted, siempre. Vea, yo por lo menos tengo 52 kilitos en este cuerpo, si tú tienes que ver 45. Alán, ¿y emocionalmente? Bueno, emocionalmente que sea muy recochera, que sea muy relajada, que no se complique la vida por nada. Obviamente que sea una mujer hecha para adelante y que me apoye en mi proyecto, porque hay mujeres que como que no lo apoyan a uno. Ay, no, no quiero que hagas eso, no, no vayas de promoción y eso. Yo necesito una mujer que me motive, mi amor, dale, vas para adelante. Pero eso es lo que yo pienso que por ejemplo es tu caso. Pero, Alán, exacto.